Bueno, y Kim Kardashian West podría llegar otra vez a la pantalla grande. En un video publicado en Instagram junto al presentador de E! News, Jason Kennedy, los dos dieron un adelanto de la noticia. Veamos. Bueno, y como saben, Kim ya ha aparecido haciendo papeles menores en varias películas como Ocean's 8 y Disaster Movie y siempre se ha declarado como fan número uno de Jennifer Lopez. Ahora, la pregunta es, ¿si Kim Kardashian se va a convertir en la nueva estrella de cine? ¿Qué tú piensas, Christian? Nueva estrella de cine, lo dudo. O sea, porque lo de ella, ella está enfocada en otras cosas y es más, en otras cosas más serias. Ya sabemos todo lo que ha hecho para ayudar a varios prisioneros y todo eso. Pero súper bien, o sea, los fanáticos de ella obviamente la quieren ver no solamente en las redes sociales, en la televisión, sino también en el cine. Pero, ¿sabes qué? Me gusta porque como ella es una persona tan reconocida, siento que es bueno verla haciendo diferentes cosas, por ejemplo, estando en una película. O sea, eso es algo grande. Y qué cool que lo va a hacer con una persona que ella quiere y admira tanto como Jennifer Lopez. Ella dice que Jennifer es su ídolo. Mira para allá. O sea, ella literal dice que Jennifer Lopez es su ídolo. Así que, bueno, estar trabajando al lado de un ídolo es como que, wow. O sea, es como tú conmigo en este momento, ¿no? Bueno. Pero, pero sí, o sea, volviendo a lo de Kim, espero, espero que no sea como lo que pasó con Cardi B en Hustlers. Porque si no han visto Hustlers aquí, pues ya han tenido muchísimo tiempo para verlo. Así que no estoy arruinando nada. No es un spoiler para nada, pero Cardi B sale como un minuto. Quizá menos. Exactamente. Yo creo que menos, como 45 segundos en Hustlers. Y mucho se promocionó que Cardi B, Cardi B, Cardi B en la película. Y en realidad, o sea, salió y ya. Pero es que también acuérdate que Cardi B tiene un background de ese mundo, o sea, en la vida real. So, diría yo que fue buena promoción porque es como que, ah, mira, lo que ella una vez hizo en vida real, lo va a hacer en el mundo de actuación. Que es como que la gente quiere ver eso que nunca pudieron ver de ella antes de que no fuera famoso. Tal vez, sí, no, tal vez, exactamente. Pero en este caso no se sabe lo que Kim va a hacer ni en qué película, pero se supone que va a ser la misma película en la que está Maluma, porque ya sabemos todos, eso ya es noticia, que ya todos sabemos que Maluma y Jennifer López están en esta película, que Maluma hace el papel como de novio de Jennifer López. Entonces, ahora pues nos preguntamos qué papel va a tener Kim. Pero vuelvo al tema. Espero que no sea otro, tal vez, truco publicitario, se podría decir, de tener a Kim Kardashian, a Maluma. A Maluma y a Jennifer en la misma película. Y pues Jennifer obviamente va a ser, me imagino, que protagonista como fue en Hustlers, pero a Kim y a Maluma y que solamente los podamos ver como 45 segundos, como lo de Cardi B en Hustlers. Para mí ahora mismo mi entender es que Kim va a ser como un extra, que va a ser su escena, pero yo espero cosas grandes de Maluma y que él sí tenga un papel, si no protagónico, secundario. Y que esté bastante tiempo en la película. Un poco más principal. Exacto. Exactamente. Y que no sea como lo del caso de Cardi B o Lizzo, ¿no? Pero bueno, si quieren más actores, Jennifer López, aquí nos tienen a nosotros, por favor, ¿no? Aunque salga tres segundos en la película, yo también me apunto a participar. Nos apuntamos. Nos apuntamos. Bueno, entonces ahí todos vamos a estar pendientes a ver esa película, sin duda alguna, aunque sea aquí en mi Maluma, por 10 segundos. Si ustedes no sean suscribisos... ¿Suscritos? ¿Suscritos? ¡Hazlo ya! Porque si no, me sale el diablo. Suscríbanse, que Nastasha está muy en carácter acá y ya me tiene nerviosa. Sí, sí, sí. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! Suscríbete. Es el momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah!